Por la calle caminando y un perrito me dice un perrato, un perrazo negro pareciera el primer piso un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro todo el tiempo, ¿no? Llegó un, dos, tres, cuatro Después veo un perrito, otro perrito que cuando me ve tira, se quiere venir conmigo y se para en dos patas y me parece que era Cachito que era el perrito que teníamos lo único que estaba blanco y negro y yo no sabía si si correr porque yo lo quería mucho ese perrito